Muy buenas a todos, y tras casi 3 semanas de ausencia al tener que centrarme a tope en el trabajo y las oposiciones, teniendo que dejar apartado el canal, estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el que os traigo, aunque sea un poco tarde, las conclusiones que he podido extraer de las carreras que hemos tenido en enero. Hablaremos del Tour de Nander de Jay Vine y Caleb Ewan, de otros como Merhoeffer o Superman López, del increíble comienzo del Intermarché y de un tema que siempre está a la orden del día. ¡Vamos ya con el vídeo! Empezamos con el Tour de Nander y con Jay Vine, porque sí, podríamos hablar del empeño de Simon Yates, de Peyo Bilbao o del buen hacer de Mauro Schmidt o Ben O'Connor, pero por encima de todos ellos estuvo Jay Vine. El australiano fue el más fuerte de la carrera, lanzando un gran ataque en Nettle Hill al que solo pudieron responder, y sufriendo, Yates, Dennis, Hindley y Smith. Asaltó Korsky Road al día siguiente tirando de Yates, y en el Mount Lofty, el último día, tan solo su rival australiano pudo con él en el sprint final. Si a esto le sumamos la capacidad de encontrar el crono que mostró el nacional australiano, ¿es suficiente para considerar a un tío salido hace unos años de la plataforma Swift como uno de los favoritos para el próximo Giro de Italia? Mejor esperamos a que lleguen Tirreno y Cataluña en marzo para confirmar todas sus capacidades en vuestras de una semana más tradicionales. Además, hay que tener en cuenta que nunca se ha enfrentado a un esfuerzo continuado durante 3 semanas en toda su carrera, pero va en buen camino. Vine aseguró hace un mes que no llegó al UBI para ser un ganorio más, un super domestique, y quizás demande el coliderado con la Corsa Rosa junto a Almeida. Veremos qué decide Machin, que hace unos días confirmó el plan inicial de que Almeida liderase el equipo en la Corsa Rosa, pero el australiano se lo está ganando a pulso. Otro más para el UAE. Vamos con otro australiano, Caleb Iwan, para el que todo empezaba muy bien en la suave Classics, imponiéndose a los que serían sus rivales en los futuros sprints del Tour de Nander. Yo, super feliz como fan del loto, pero llegó la carrera australiana, y la historia del año pasado se repitió, casi siempre mal colocado y teniendo a que hacer esfuerzos excomunales sin premio final. En el primer sprint empezó su esfuerzo alrededor de la decimoquinta posición, e hizo una remontada sublime, pero quedó segundo tras Bauhaus. Y como arrancar decimoquinto no es suficiente, en la cuarta etapa, tras ser colocado en primera posición a dos de meta por su compañero Driesners, el único útil de la selección australiana por otro lado, pierde al instante su rueda y va cayendo metro a metro en el pelotón, perdiendo la rueda de Matthews y otras as que se intentó agarrar. Así que a uno de meta, estaba cuadragésimo y empezó el sprint en la posición 35 o así. De ahí, acaba décimo y ale, se acabó el Tour de Nander. Y toca ahora la KDL Evans de Touche and Road Race, en la que Caleb Iwan agontó bastante bien en el grupo de los más fuertes, pero a la hora de la verdad, volvió a iniciar su sprint desde atrás, el octavo o así, teniendo que sortear además a Bistron y Smith, por lo que hizo un sprint más largo y se quedó sin fuerzas y con un sexto puesto. Muy triste. Pero lema físico o de falta de forma no creo yo que sea. De falta de equipo quizás, aunque en años pasados no suele tener este problema. Yo creo que más bien que es una cuestión mental, un bloqueo que tiene posiblemente la consecuencia de las caídas del año pasado, especialmente, y de haber perdido esa capacidad de posicionarse casi sin apoyo, como si necesitase a Jasper de Bois continuamente en cada carrera, siempre a su lado. Vamos ahora con mejores noticias, las propiciadas por los jóvenes que han destacado en este mes de enero, pero vamos a ir más allá de los más conocidos, como Arnodeli en la clase de Comunidad Valenciana, Magnus Sheffield en el Tour de Nander, o Queen Simmons con su victoria, otro ataque inesperado, en el circuito San Juan-Villicum en San Juan. El primero es otro más de la cantera del DSM, Marius Meirhofer. Dió muy buena impresión en la Schwalbe Classic y en el Tour de Nander, rondando el top 10 en los sprints, aguantando al máximo los días duros, y quedando séptimo en el prólogo saliendo de los últimos. Ya con eso, genial. Pero claro, de repente, se impone un tanto sobrado en la KD Levens Get Ocean Road Race, a Matthews, Ewan, Hugo Page, Clark, Hirsi y otros. Y vaya maravilla. Su última victoria la consiguió hace 5 años, cuando todavía era un junior. Otro éxito más del equipo de desarrollo y de scouting del DSM, aunque veremos si no abandona el equipo en unos años, como han hecho Benut, Hirsi, Ahrensman o Sorencar Andersen. Seguimos con otros jóvenes sprinters, como Hugo Page, del Intermarché, con otro buen papel en el Tour de Nander, y tan solo batido por el propio Meirhofer en la KD Levens Get Ocean Road Race. Jonathan Milan, que tras ayudar a Rajovic en la primera etapa del Saudi Tour se impuso en un duelo a todo un Dylan Gronewegen en la segunda. Y Zanbernon, que ya el año pasado tuvo buenas actuaciones y ha empezado segundo en Alcudia y primero en Palma, batiendo a Guirmey. Veremos si tiene oportunidades en grandes citas, aunque al estar en el Quick Step, con Jacobsen y con Merlier, no será nada fácil y quizás tenga que conformarse con un calendario centrado en carreras de nivel punto pro y punto uno. Otro es Manich Vandenberg, que se impuso a Vernon y Biniam en el Trofeo Alcudia tras reconocer el sinuoso final dos veces en pretemporada y diseñar la estrategia con su equipo. Además, fue el primero del pelotón en el sprint del GP de la Marseillesse. Si bien no se define como sprinter puro, es la mejor arma del IF Education Exposed en este apartado. Y los otros dos sprinters que podemos destacar son Yarn van Depaar, que subió al primer equipo del Lotto Destiny el 27 de enero y dos días después quedó tercero en el Trofeo Palma a pesar de empezar el sprint no muy bien colocado y Jonathan Guatibonza, 18 añitos, juvenil hasta hace un mes. Primera victoria suya y del GW Simano Sidermek de Gianni Savio en la tercera etapa de la Vuelta al Táchira. Y entre los escaladores tenemos a Leonard Van Edveld, otro del Lotto, que cojó dos muy buenas actuaciones a pesar del frío con dos podios entre Amuntana y Andrax, ayudado especialmente por Sepúlveda en el primero y Sweeney en el segundo. El Lotto necesita escaladores como el comer y Van Edveld parece ser el indicado. Otro es Kian Uddiruks, que seguro que habría conseguido un gran resultado, especialmente un segundo puesto en Andrax si no fuese por la lluvia y los resbaladizos descensos, pues fue el que atacó a Duo junto a Gusens en el ataque que le daría la victoria. Al menos tiene 19 años y tiempo de sobra para solventar sus problemas en los descensos. Luis Bagué, de la Arkea, es otro nombre, que se mostró como un ciclista muy ofensivo, especialmente en la clásica comunidad valenciana. Kevin Bermarque, que parecer dado un salto adelante en la montaña, como demostró en el Alto Colorado, y otros dos jóvenes que lo hicieron bien en el Tour de Nander, Nadnael Tesfaccion y Antonio Tiberi, ambos del Trek Segafredo. Y entre los españoles, quiero destacar a Carlos Canal, que cojó muy buenas actuaciones en Calvia y Alcudia, y su puesto más bajo en 5 días de competición en enero fue el 17º, y a Pelayo Sánchez, del Burgos BH, que fue el más fuerte entre los mortales en el Trofeo Andrax. Pasamos ahora a un equipo en concreto, el Intermarché Circus Wanty, que ha tenido un brillante inicio de temporada, colocándose primero en el Rankin Uzi. Y esto teniendo en cuenta, que fue uno de los equipos World Tour más debilitados tras los meses del mercado, y las bajas de Hermans, Kristoff, Pozzo Vivo, Gyrto Pascualón. La de Pozzo Vivo ya veremos si se cumple el final. Hemos de empezar evidentemente, con Kobe Gussens, el nuevo Team Vellens de enero, que se estrenó como profesional, por partida doble en Mallorca. Primero triunfó de manera incontestable, en el Trofeo Andrax, con un ataque a 70 de meta, y dejando atrás, a Uydebrooks en el descenso, a 25 del final, haciendo valer su pasado en el Cicogross. Ni el trabajo e intentos del UAE, y el Quickstep, fueron suficientes para arrebatarle su triunfo. Y al día siguiente, ganó en el Trofeo Serra de Tramontana, con un ataque a 4 de meta, al que nadie pudo responder. Es el primer ganador consecutivo, en la Challenge de Mallorca, desde el propio Team Vellens, en 2017. Tengo ganas de verle, en el Algarve y la Baris Niza. A Gussens, hemos de sumar, los dos podios de Girmay, en los trofeos que se resolvieron al sprint, y la recuperación, del mejor nivel de Rui Costa, con una victoria de las suyas, en el Trofeo Calvià, y de Lilian Calmejan, tras unos años un tanto desaparecido, en el AG2R, que fue clave en Tramontana, para Gussens, y quedó cuarto. Y si a todo esto añadimos, la actuación de Bistrom, en el Tour de Nander, y la KD Levan's Great Ocean Road Race, y también de la Wurk Pag, pues mejor que mejor. Recuerda, que si te está gustando el vídeo, siempre puedes suscribirte al canal, dejar un comentario, y un like en el vídeo. Muchas gracias. Vamos ahora, con la Vuelta a San Juan, y los hombres de la General. Podríamos destacar, a Ghana, y el placer que es verla en pendientes, como la del Colorado. El buen camino, que parece llevar Egan Bernal, a pesar de su abandono, que no le supondrá, casi mayor contratiempo. La participación, de René Cuevene-Powell, o la progresión mostrada, por Reiner Augusto Rubio, y especialmente Brandon Rivera. Pero el protagonista indiscutible, es Miguel Ángel López. El colombiano, hizo los deberes en el Colorado, y apobulló a la competencia World Tour, que se desplazó a Argentina. Si fuese cualquier autociclista, en un equipo continental, estaríamos ante la mayor sorpresa de la temporada. Pero claro, estamos ante Miguel Ángel López. Realmente no tenía nada que demostrar, ni callar bocas, pero es uno de los mejores escaladores del pelotón. En sus declaraciones, Superman se mostró esperanzado, ante las puertas de vuelta al World Tour, que esta victoria en San Juan, podría abrirle. Pero, ¿para qué iban a arriesgarse los equipos World Tour, o los mejores Pro Teams? Las dudas, nunca han estado centradas en su rendimiento deportivo, sino, más bien en su compromiso, y a día de hoy, en su honradez, y credibilidad como atleta. Ningún equipo, está necesitado, de los cientos de puntos, que López podría entregarle este año, pues el trienio, no ha hecho más que empezar, y a su alrededor circula, una investigación judicial, y la posibilidad del dopaje, en el anterior giro de Italia. ¿Para qué arriesgarse con su fichaje? Así que Superman López, cumplió y con creces, en la carrera más importante, del que será, salvo gran sorpresa, su calendario 2023. ¿Le veremos en Europa? Sí, pero en carreras de muy bajo nivel, estando confirmada, la presencia del Team Medellín, en tres carreras griegas, de nivel punto 2. Ahora nos toca hablar, de los sprints, que participaron, en la ronda argentina, y de la puna plétora, que acudió, encabezada por Sam Bennett, y Fabio Jacobsen, acabó siendo Sam Wellsford, el más exitoso. El australiano, se impuso, en las dos últimas etapas, a pesar del gran lanzamiento, de Van Poppel, a Bennett, en la penúltima, y dominando claramente, el sprint de la séptima. Para un Wellsford, que hasta las olimpiadas de Tokio, y el año pasado, su primero con el DSM, se enfocó completamente, en el ciclismo en pista, estas dos victorias, son un grandísimo éxito. Muchos ha hablado, de lo débil que es la plantilla, del DSM este año, repleta de jóvenes talentos, y un único gran líder, Romain Bardet. Pero Wellsford, ha tomado la delantera, en el grupo de sprinters, y seguro que le dará, muchas alegrías del equipo. Veremos si Alberto Dainese, o Kasper Van Uden, pueden hacerle sombra. Y si bien, también podemos destacar, la gran victoria, de Fernando Gaviria, en la cuarta etapa, su claro compromiso, y conexión con el Movistar, y su buen comienzo, prefiere hablar de Fabio Jacobsen. No porque haya dejado de ser rápido, precisamente, sino por la falta de confianza, que mostró en su lanzador, en Michael Morku. Y no me refiero a la primera etapa, de la que luego hablaremos, sino a la séptima, en la que estando a rueda del danés, justo cuando éste comienza, un grandísimo lanzamiento, que le habría llevado, a una victoria incontestable, Jacobsen, optó por dejarle marchar, y buscar otras ruedas, quedando rezagado. Si me estuvieras hablando, de un novato en el papel de lanzador, podría entender las dudas de Jacobsen, pero precisamente Morku, es súper experimentado, y se disputa el título, de mejor lanzador, junto al propio Van Poppel. Posteriormente, el Sprinter reconoció su error, y hace bien, porque Morku, será su lanzador, todo el año, junto a Kasper Pedersen, ya que Bert van Leverge, se irá al de Timberlier. Toco ahora hablar, de una carrera de tercer nivel, la Tropicale a Missa Bongo, y un buen equipo que la dominó, el Total Energies. Sí que es cierto, que el Bingo, se llevó dos etapas, con Locke y Salvi, y la montaña con Teugels, y que el Burgos BH, cumplió con victoria de etapa, de Miguel Ángel Fernández, y buena presencia, de sus dos franceses, Aleno y Barthe, pero Total Energies, estuvo por encima. Victorias, podios, dobletes, y demás, con dos grandes protagonistas, Georges Fissoup, y Jason Teson. El primero, ganó la primera etapa, rompiendo una sequía de 12 años, sin victorias profesionales, y además se llevó la general. Pero la conclusión, no es esta, sino el clarísimo acierto, del fichaje de Jason Teson, un hombre, que llegó tarde, a sus 23 años, al continental, Jean-Michel Aubert 93. En los dos años, en los que estuvo, en ese equipo, demostró una condición innata, para resolver los sprints, de las vueltas, y clásicas del calendario francés, consiguiendo varias victorias, podios y puestos de honor, en los cuatro días de Dunkerque, Le Bouquet de la Magenne, Potus Charenté, el jefe de Morvijan, Fourmier, Vitré, Cholet, etc. Ahora, en un equipo que puede ofrecerle mejores lanzadores, no puedo esperar a ver sus resultados, en este 2023, a nivel punto pro. Y bueno, el siguiente punto, es uno que siempre está presente, la cuestionable seguridad, de algunos recorridos, y finales de carreras. Recordemos que la UCI, determinó, que en 2023, y con motivo de las quejas recibidas, un representante de la organizadora de cada prueba de nivel World Tour y Pro Conti, debería realizar un curso obligatorio de tres días, sobre seguridad, en enero y febrero. Pues me da a mí, que el de la Vuelta a San Juan, no toma muchos apuntes, pero ojo, no es la única carrera, con claros fallos. En más esclarecedor, lo tuvimos en los últimos kilómetros, de la primera etapa de la Ronda Argentina, con algunos postes no señalados, una persona echando a los ciclistas, por las condiciones de calor, cuando iban por encima de 60 kilómetros por hora, y un kilómetro final, para el olvido. Coches aparcados al Tuntún, check. ¿Ausencia de barreras provocando que un pelotón enfilado, pasase pegado a los espectadores? Check. ¿Personas, en una isleta, de una carretera, con los dos carriles abiertos, sin señalar que el correcto, el de la pancarta del último kilómetro, es el de la izquierda, lo que provoca que algunos sprints como Jakobsen queden eliminados? Check. Evidentemente, las críticas no se hicieron esperar, con FN Poel, visitando al jurado de competición tras la etapa, asegurando que se quedó muy cerca de golpear a una mujer, que mucha gente cruzaba la calle, justo antes de que llegasen los ciclistas, en definitiva, que fue un kilómetro final inaceptable. También podríamos saltar, al aficionado cuyo móvil, que traspasaba por mucho la barrera de seguridad, impactó en la cara de Jakobsen, en el sprint de la última etapa, y le dijo un corte e hinchazón. Afortunadamente, el holandés se pudo mantener en pie, y no provocar una terrible caída, pero quizás deberían plantearse soluciones, para esta carrera, y muchas otras. ¿Quizás colocar barreras dobles, como las que vemos en el Giro de Italia? ¿O que la gente tome conciencia, de que es más importante la seguridad en un sprint, que tomar un buen vídeo de la llegada? Pero la Vuelta a San Juan, no es la nueva carrera que debe ser criticada, pues el Tour Down Under, también tuvo sus cosillas, con vehículos colocados, a izquierda y derecha en numerosas ocasiones, espectadores más cerca de los ciclistas, de los que deberían estar, etc. Otro caso, es el final del trofeo Alcudia, en el que hubo espacio, para todos, pero claro, si colocas una curva a 50 de meta, rompiendo, como de costumbre, el reglamento de la UCI sobre los finales de etapa, pues genial. Muy merecidas las críticas, que estaréis viendo, del segundo y tercero de la etapa, Girmay y Vernon, pero que mejor que recordar, estas palabras, del antiguo presidente de la UCI, Pat McQuade, hace 12 años. Las regulaciones, fueron escritas, de manera filosófica, fueron escritas, por tipos filosóficos, esto se mantiene a día de hoy, en 2023. Y ojo, realmente, el final del trofeo Alcudia, no iba a estar tras esa curva, sino, unos cientos de metros después, como dice McTainwissen, compañero de Girmay, pero como había, varios baches en la carretera, la organización, decidió eliminar esos metros finales. Por cierto, unos baches, que tampoco se ajustarían al reglamento, pero bueno, es lo típico. Y si nos queremos poner exquisitos, también tenemos el final, de la segunda etapa del Saudi Tour, con ese ángulo tan recto, de inicio de las vallas, los pies de metal tan anchos, y el curveo de las vallas, en últimos 100 metros, pero vamos, que este caso, es pan de cada día. Y mucho peor, fue en esa carrera, el movimiento de Jonathan Milan, en el sprint final de la tercera etapa, cerrando contra las vallas, a Simone y con Sonny, al moverse hacia la derecha. Una acción muy peligrosa, pero como no provocó caída, se fue sin sanción. No así, el movimiento de Tao Geogia Nard, contra Peugeot Bilbao, en la comunidad valenciana, pero con eso ya entramos en febrero, y no es lo que toca en este vídeo. Y mientras todo esto ocurre, la UCI se seguirá centrando, en la altura exacta, de los calcetines de los ciclistas, en el diseño del maillot de Carpaz, o en la posición sobre la bici de Filippo Ganna, en la extensión al Colorado. El italiano, se apoyó con los antebrazos, en el manejar de su bicicleta, y se sujetó, de una manera prohibida por la UCI, por lo que fue sancionado, con una multa de 500 francos suizos, y la pérdida de 15 puntos UCI. Esta posición, y otras como el SuperTag, fueron abolidas, por temas de seguridad, y por no dar, un mal ejemplo, a las generaciones futuras. Pero, ¿qué más dará, que un ciclista, que va solo en una montaña, se apoye de X manera, sobre la bici? Dejadme saber vuestras opiniones, de este caso de Ganna, y del resto, en comentarios. Y con esto, hemos terminado, este vídeo, de las 8 conclusiones, que he podido extraer, de las carreras de enero. Si os ha gustado el vídeo, like, comentario, y suscripción, siempre se agradecen. Nos vemos en unos días, con la previa, del recorrido y participantes, del resto de carreras, que se vienen en febrero, una vez concluidas, el Saudi Tour, la vuelta a la comunidad, Valenciana, y los campeonatos colombianos. Hasta la próxima.